¿Qué pasa con el INE? De que nuestros partidos o nuestros candidatos son más exigentes con el INE de lo que nuestra opinión pública, nuestra ciudadanía, es exigente con los partidos o los candidatos. A pesar de toda la polémica que muchas veces generan las decisiones o los personajes del Consejo General, lo cierto es que el INE es una institución que funciona muy bien. El protagonismo que de pronto tiene en las contiendas me parece un síntoma insano. El árbitro por lo general no tendría que verse tanto o no deberíamos hablar tanto del árbitro. En parte puede que el árbitro tome decisiones equivocadas, pero muchas veces también ocurre que cuando el partido no es muy bueno, como decía Salvador Camarena, pues hablamos del árbitro porque parece que no hay otra cosa de la que valga la pena hablar.